La directora de la Oficina Especial de Barranca Bermeja del Ministerio de Trabajo, Sonia Nevado, asegura haber recibido una queja formal por parte de los empleados de la Clínica San José, quienes denuncian la falta de pago de sus salarios desde agosto del 2024. La Oficina Especial de Barranca Bermeja del Ministerio del Trabajo informa a la opinión pública que ha recibido una queja por parte de los trabajadores a través de los medios de comunicación en contra de la Clínica San José de esta ciudad. En mi calidad de directora, designé de inmediato a un inspector y a una inspectora del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control y de Riesgos Laborales para atender la situación. La directora de la Oficina de Trabajo asegura que la inspección se llevó a cabo con la participación de diversos representantes de la Clínica de San José de Barranca Bermeja y miembros de los Comités de Seguridad y Convivencia Laboral, donde se verificaron las condiciones laborales de los empleados. Durante la inspección estuvieron presentes representantes del Comité de Convivencia Laboral, del COPAS, el responsable de recursos humanos, el área de seguridad y salud en el trabajo, entre otros directivos de la clínica. Se escuchó a empleador e hicimos un recorrido por las diferentes áreas de la clínica verificando espacios y condiciones laborales en general, además de examinar los documentos y soportes aportados los representantes del empleador. Ante esto, la Oficina Especial del Ministerio de Trabajo reiteró su compromiso de continuar monitoreando el caso e invitó a los empleados afectados a formalizar sus denuncias. Los hallazgos demuestran que la Clínica San José no ha cancelado los salarios desde el mes de agosto hasta la fecha actual. Por lo tanto, desde la Oficina se iniciará una averiguación preliminar desde el Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control. Es importante destacar que seguimos recibiendo quejas relacionadas con esta problemática. Invitamos a los trabajadores y trabajadoras afectadas a acercarse a la Oficina Especial para interponer formalmente las quejas contra el empleador, incluso de manera anónima, si así lo prefieren. De esta manera, la Oficina Especial del Ministerio de Trabajo en Barranca Bermeja asegura que continuará vigilando de cerca este caso y está comprometida en garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores afectados.